Hello, hola, hola. Hoy os traemos un vídeo sobre los productos solares que utilizamos y que estamos utilizando durante este verano, porque me habéis pedido vosotras qué productos solares estaba usando y si me iban bien o no. Entonces, bueno, voy a comenzar a explicaros un poquito. Hemos empezado a utilizar los de la gama de Vichy, que ya os enseñé, de Factor 50, que los saqué en el último Productos Terminados, creo recordar, porque bueno, ya se me acabaron, me quedaron un poquito del año pasado, lo hemos reutilizado este verano y ya se me han terminado, ¿vale? Era uno de spray, Factor 50 para niños y otros en formato crema normal, pues también Factor 50. Vale, ahora os voy a enseñar lo que estamos utilizando actualmente. Lo primero que os enseñamos son los productos que estamos utilizando para el cuerpo y son combinados estos dos. Esta es la cremita Factor 50 de Deli Plus, la tenéis en Mercadona, cuesta bastante barata, trae 250 mililitros y la utilizo sobre todo en las piernas mezclada con esta otra, esa, que es la cremita de luminosidad de Mercadona. Este, como veis, es el formato antiguo porque ya han sacado un formato nuevo, en formato tarro y esta, yo las sabéis que compré varias, las tenía guardadas y entonces las utilizo ambas dos juntas, ¿vale? Ponlas así, que si no, no se ven bien. Vale, así. Me echo un poquito de esta, la mezclo con un poquito de esta y me la esparzo bien por todas las piernas, los brazos, el cuello, el escote, la espalda, todas esas cosas. Y a los niños se la aplico también, pero sin mezclarlo con la cremita de luminosidad, ¿vale? Esta es la que estamos utilizando actualmente. Luego compré el spray de protección solar Factor 50 que es un aceite que es similar al de Isdín, aunque Vila Unmakeup ya lo sacó también en su vídeo, decía que se le había acabado el de Isdín, que lo estaba pasando fatal, pero que era muy caro y que no lo iba a volver a comprar. Varias de nosotras le recomendamos que comprase este. Lo ha comprado, cuesta 8,50 euros, lo tenéis en Mercadona, pero dice que no es igual, ¿vale? Entonces, bueno, yo el de Isdín no lo he probado, por supuesto es una marca buenísima de farmacia, ya sabéis, pero este me va bastante bien. Es un aceite para las personas que no les guste tener la piel aceitosa, no lo recomiendo, pero a mí me resulta muy práctico porque al tener este formato desodorante, digamos, ¿vale? Veis que el dispensador pues es igual que los desodorantes de Deli Plus, te llegan muy bien a todas las zonas y al ser aceite escurre, por lo tanto, te lo puedes aplicar muy bien tú sola por la espalda y todas esas zonas que no solemos llegar habitualmente, ¿vale? Entonces, yo me estoy dando la cremita en las piernas y brazos y escote y así, y en la espalda pues estoy utilizando este aceite. Y la verdad es que bien, me va bien, estoy contenta. Bueno, entonces, yo antes que este estaba utilizando el spray solar, también el aceite solar de Uresim, que es factor 30, si no recuerdo mal, es protección media, pero es un spray solar que promete, que tiene protección ante el envejecimiento prematuro de la piel, antimanchas, bueno, tiene un montón de propiedades y la verdad es que está muy bien, es de farmacia también, cuesta unos 11 euros dependiendo del formato que compréis, más pequeño, más grande, y he ido a reponerlo pero no lo tenían. Entonces, bueno, de momento con este de Deli Plus me está yendo bien, deja pues un efecto satinado en la piel, también muy agradable y muy llamativo, ¿no? A la hora de pues estar tomando el sol con ese aspecto así brillantito y tan mono, ¿no? Que queda en la piel con la piel bronceada. Entonces, bueno, pues me gusta. Lo estoy usando, lo terminaré y está bastante bien. Ahora vamos a pasar a pelo. Muy bien, para el cabello estamos utilizando estos dos productos, uno es de, este es de iHerb, es el spray de protección para el calor de coco. Entiendo que no es específicamente para el calor del sol, ¿vale? Pero como es un spray para protección del calor de secador y así, yo supongo que valdrá igualmente para protección solar. Tiene un aroma muy agradable a coco, no perdura mucho, ¿vale? Eso es verdad. Pero la verdad es que me está gustando bastante y seguramente lo volveré a comprar en un próximo pedido de iHerb o así porque, bueno, son, no sé cuántos mililitros, 237 mililitros. Y ya os digo que es que a mí el aroma de coco me gusta mucho. Entonces, bueno, pues para pulverizarla así un poco en el pelo y así, la verdad es que, que bien, muy bien, estoy contenta. Y el otro spray de protección solar que estamos utilizando es este, es el que yo le pongo a los niños en el cabello. Es el, no lo acerques tanto que no se ve, cariño. Ay, es de Deli Plus. Este, pues eso, le podéis comprar en Mercadona sin ningún problema. Yo creo que han cambiado el formato. Este es del año pasado, ¿vale? Y este el problema que tiene es que deja el pelo un poco tieso, digamos. Es lo que menos me gusta a mí. Que te lo pulverizas y digo yo que protegerá, pero deja el cabello un poco tieso. Entonces, a veces lo que yo hago es, en vez de aplicarme este que no me gusta como me deja el cabello, me pongo una mascarilla. Cualquier mascarilla que tengáis en casa os puede valer perfectamente para proteger el cabello. Os hacéis un recogido, una coleta o un moño, os aplicáis la mascarilla, os enrolláis el pelo y os dejáis la mascarilla actuar durante todo el tiempo que estéis, expuestas al sol. Aún así, yo llevo una palmerita de paja, ya sabéis, para que no le dé el sol directamente. Y lo que sí noto es que cuando te lavas el pelo, pues queda muy suave, muy hidratado, no se reseca nada, ¿vale? Es un truco que os doy por si os apetece utilizarlo. Cualquier mascarilla, vale. No necesitáis tener específicamente un producto de protección al calor para el cabello. Que si lo tenéis perfecto, porque es específico para eso, pero que con una mascarilla vais a obtener también un resultado muy bueno, ¿vale? Una mascarilla capilar cualquiera para el cabello. Vamos a pasar a cara. Lo siguiente que os voy a enseñar son estos productos de protección solar para la cara. Este es el fluido facial que vende Mercadona también. Así, ¿vale? Siguiente, si quieres. Es de factor 50 y es el que utilizo para los niños para la cara. Es un fluido, enséñalo. Ahí, muy bien. Ahí lo estáis viendo. Es un fluido que se absorbe bastante bien en la piel. Es un poco denso porque es factor 50, ¿vale? Pero para los niños les viene muy bien porque les protege bastante bien la carita y ya sabéis además que mi hijo tiene un problema específico con una mancha que tiene en la piel y la verdad es que bien. Yo la utilizo pues eso, en la zona de la nariz, bueno, en general toda la carita de los peques y la verdad es que bien. Creo recordar que era un poco caro teniendo en cuenta los productos de Mercadona, pero cuende muchísimo porque como es solamente para la cara, ya os digo que va bastante bien, ¿vale? Dice que es de rápida absorción, que tiene textura ligera y que es protección 50. Entonces, bueno, no obstante hay que reaplicar las cremas cuando os bañáis, ¿vale? Tenerlo en cuenta. Hay que aplicarlas 20 minutos antes de la exposición al sol y una vez os habéis bañado, pues hay que volverlas a reaplicar. Ahora, lo que yo me estoy dando en la cara es lo siguiente. Ese. Coge este, ¿vale? Enseñalo así, del revés. Del revés. Del revés, boca abajo. Así, que si no, no lo ves, ¿vale? Esta cremita de protección solar 50 lleva color. Ya me la habéis visto también en algún tutorial, en el tutorial en el que me hice para bajar a la piscina con productos waterproof. Era la que utilizaba. Entonces, yo la utilizo habitualmente para bajar a la piscina. Únicamente para eso, porque es una crema de protección solar específica para nadar, para playa, para piscina, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, no la recomiendo para poner olas de uso habitual como protección facial para ir a trabajar y así, porque es muy densa, es muy grasa. Entonces, bueno, está pensada para otro tipo de uso, ¿vale? A mí me gusta mucho. Deja un tono bronceadito, sin llegar a ser demasiado oscuro. Se extiende muy bien, la piel absorbe muy bien, pero ya os digo que es densa, entonces no se puede utilizar para nada más, ¿vale? Es para esto. A mí me gusta y yo es la que estoy utilizando todos los días. De hecho, estoy acabando un bote ya y tengo otro de repuesto. También compré esta otra, pero no la estoy usando ahora mismo porque estoy usando esta, que tiene color. Pero esta es, además, protección antiarrugas, factor 50, crema facial, ahí lo tenéis. ¿Vale? También la venden en Mercadona. Son todas cremitas de Mercadona. Esta es antiedad, tiene beta glucano, vitaminas B3 y C y filtros uva, etcétera, etcétera, ¿vale? Y bueno, lo que hago algunas veces es mezclar las dos, porque así tengo el color de una y la protección de la otra, digamos, ¿vale? Entonces, bueno, pues tengo estas dos cremitas para la cara que son con las que estoy jugando. Lo siguiente que os vamos a enseñar son los sticks famosos que hemos comprado. Compré uno en Mercadona primero y este que le compré en Kiko. El de Mercadona tiene factor 30, me costó creo que 4 o 50 euros. Y el de Kiko tiene factor 50, el de Kiko es el rosa. ¿Vale? Y me costó creo que unos 4 euros o algo así, no recuerdo bien, pero lo tenéis en los holes, ¿vale? Deciros que el que estamos utilizando es este. Estos sticks de protección facial son específicos para zonas pequeñas, pues para la zona, por ejemplo, del bigote o para si tienes alguna manchita en concreto. Entonces, va muy bien deciros que este es el que estoy utilizando ahora mismo porque tiene mayor grado de protección. Le estoy utilizando para mi hijo, sobre todo para la manchita que tiene en la cara. Y le está yendo muy bien porque no solo no se le está poniendo más oscura, que era lo que me daba miedo a mí del sol, claro, de estar todo el día al sol en la pista de fútbol, en la piscina y así, sino que además le está disimulando la mancha bastante. Digo yo que no será que este producto en concreto le esté disimulando la mancha, sino que al ponerse moreno el resto, pero esa zona no, pues ya se le va igualando el tono, ¿vale? Entonces, la verdad es que estoy muy contenta y es el que estamos utilizando ahora mismo para él. Sí. Y este otro es el de Mercadona, que es este, señale tú. Como veis es bastante más pequeño, ¿vale? Os enseño el... Ahí está, fijaros. Y el precio era prácticamente igual y además, pues eso, la cantidad es más pequeña, tiene menos protección, así que era igual porque el de Kiko estaba rebajado, ¿eh? Pero yo recomiendo bastante más este, el de Kiko. Y ya por último os voy a enseñar lo que llevo en mi neceser del bolso de la piscina, que este me lo bajo todos los días para poderme reaplicar un poco de cremita cuando me di un baño. Bueno, deciros que yo no estoy mucho tiempo en el agua, por lo tanto... Ábrelo. Por lo tanto, no estoy mucho tiempo en la piscina, una hora, hora y media o así, entonces me da tiempo a darme un par de baños, pero sí que es verdad que como me gusta reaplicarme el protector una vez me he dado el baño, pues siempre llevo alguno aquí, ¿vale? El primero que os enseño es este de Giselle Denise, es una crema antiarrugas, protección facial 30, ahí lo tenéis, ¿vale? Tiene este formato, se da la vuelta al botecillo y nada, es una cremita, pues eso, bastante densa para aplicar en la cara, pero se absorbe también muy bien, son preparadas para la cara para que no te des mucha sensación grasa y la verdad es que, bueno, pues es la que estoy usando porque es la que tengo y la que me cabe en el neceser, básicamente. Luego tengo este otro que es de Hawaiian Tropic, que son de estos de un euro que compramos en Mercadona cuando llegaron, estos botecitos, fijaros cómo lo llevo ya, no sé si lo podréis apreciar ahí. Bueno, pues es el que utilizo para reaplicarme cuando ya estoy en la piscina, tiene factor 15, es muy bajito, pero es por tener un poco también la sensación de hidratación más que otra cosa, huele fenomenal, así que nada, yo bajo con mi factor 50, me doy mi baño y cuando ya me he secado un poco me reaplico esta cremita en las piernas y brazos, ¿vale? Esta otra que es de factor 50 también es facial para zonas específicas y pues la utilizo para la zona esta de aquí, la zona esta de aquí, ¿vale? Para determinadas zonas, la zona de la nariz, que tengo alguna manchita y se ha comprado en Mercadona también. Y luego para los labios tengo este bálsamo labial que es de factor 20, que este le compré en Kiko, le compré el año pasado pero le tenéis también este año, ¿vale? Le han vuelto a traer, es un bálsamo, a ver, ahí lo veis, con ese tono, ¿vale? Es un tono cereza pero deja un brillito pues tipo gloss, no es demasiado pigmentado, os lo voy a enseñar, a ver si podéis ver algo, ¿veis? Una vez que se aplica en el labio queda con más tono porque el labio tiene más color que la mano, ¿vale? Pero es un tono así cerecita, pues muy suave, brillante, es agradable, es hidratante y tiene factor de protección 20 y es específico para protegerse del sol, ¿vale? Le podéis comprar en Kiko. Y ya está, nada más. Bueno, llevo este que es factor 15 que creo que me vino de regalo con alguna revista o alguna cosa así, pero bueno, este prácticamente no le uso, ¿vale? Utilizo más el resto de productos que os he enseñado. Pues ahora sí que sí, nada más. Este ha sido el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que os haya gustado la colaboración y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Adiós.